Hoy es el 25 de noviembre. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género. 48 mujeres han sido asesinadas en este país. 3 niños han sido asesinados y 5 niñas han sido asesinadas como consecuencia de ese maltrato psicológico del maltratador hacia la mujer, poniendo incluso a los niños en el punto de mina. Desde la educación sí que podemos hacer para que todo esto cambie. No le podemos poner en verdad todo el peso a la educación porque todos somos responsables de la situación que se vive. Pero un país no puede ser un grande, ni puede ser un país verdaderamente bueno, desarrollado, libre y democrático si una parte de su sociedad está siendo asesinada. Así que en un día, como hoy, digamos basta ya al maltrato, basta ya al terrorismo machista y pongamos todos nuestros esfuerzos para poder erradicarlo. ¡Gracias!